Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este canal El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y te doy la bienvenida a este espacio tu canal. El día de hoy voy a hacer esta receta que me la han estado pidiendo mucho. No es como debería de ser, sin embargo, es como a mí me funcionó y me salió el arroz. Yo me da mucha pena decirlo, ¿verdad? Pero el arroz es una de las cosas. El arroz y las jericayas son dos cosas que de verdad no me salen. Ya lo intenté, ya le he hecho de todo y no me salen, no me salen. Pero en esta ollita, que es una ollita como eléctrica, bueno, en esta ollita es en la única en la que me ha salido el arroz. Entonces, se los voy a compartir por si alguien tiene su ollita eléctrica, pues que le den otro buzo y que su arroz ya les quede. Y si no, pues por lo menos ya les compartí cómo hago el arroz, pues muy a mi manera. Así que, vámonos a los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son una taza de arroz. Este arroz, yo no lo remojo, no le hago nada. Únicamente lo pongo en el chorro del agua y hasta que deja de salir como blanco, que es el almidón, pues ya lo dejo escurriendo. Y así está mi arroz. Es una taza. Dos tazas de agua y un dedo más. Es como dos tazas y un dedito. Porque en esta olla se evapora más rápido el líquido. Entonces, es la medida que yo hago y es la que me ha funcionado. Una cucharadita o un cuadrito de Nork, de consomé de pollo. Una latita de granos de elote. Y pongo lo que serían dos cuadritos de mantequilla o dos cucharadas de mantequilla. Estos son todos nuestros ingredientes. Ahora sí, vámonos a la preparación. Bueno, vamos a empezar. La olla está apagada. Aquí voy a poner el arroz. Para sacar este arroz que se quedó aquí como que en el fondo. Y luego aquí mismo pongo mi Nork. Una cosa así. Creo que esta es una parte importante porque si no lo mueves o lo disuelves, unas partes te van a quedar más saladas. Entonces, para mí esta parte es importante. Y voy a agregar la mantequilla. Mi olla sigue apagada. No la he prendido. Voy a quitarle el líquido a los elotes y los vamos a poner. En esta olla no hay que ponerle como que tiempo. La olla detecta cuando ya no tiene nada de líquido y se apaga. Cuando está ya encendida, prende este botoncito amarillo. Ay, este. Ya lo bajé. Se pone este rojo. Y cuando ya está listo, lo bota. Ok. Entonces, aquí lo voy a dejar. Y les voy a ir enseñando con la cámara arriba para que ustedes vean en qué punto yo lo destapo para terminar de integrar todo. o que quede todo bien integradito en la receta. Miren, aquí va a empezar a hervir. Este es el momento en el que vamos a mezclar lo que haya faltado del Nork. Que no se quede ningún grumo, ¿vale? La mantequilla, que esté bien derretida. Bueno, yo le hago así, ¿eh? Bien derretida esta mantequilla. Para que todo el arroz, pues, tenga mantequilla y no nos queda una parte más salada que otra. Y ahora sí, lo vamos a dejar que la olla termine su cocción. Miren, aquí ya botó el seguro de la hocha, el tiempo. Entonces, ahí está. Y lo voy a dejar sin moverlo a que se enfríe un poquito más. Este arroz, como ya está cocido, en mi caso yo lo destapo. Para que el exceso de vapor, pues, ya salga y no nos vaya a quedar un arroz batido. Entonces, vamos a dejarlo así que vaya enfriando. Ok, vamos a probar nuestro arroz. Miren. No se batió. Bien cocido. No sé, de hecho, no es la forma en la que lo hubiera hecho mi abuelita o en la que muchas amas de casa lo hacen. Sin embargo, a mí me funcionó. Pues, esta es una buena alternativa. Queda delicioso, buenísimo. Y lo mejor es que es muy sencillo. Al menos a mí se me hace muy sencillo. Te voy a recordar rápido mis redes sociales. En Facebook nos vas a encontrar como Sara Cruz, el Rincón de Sarita, que es la Fempech. Nuestro grupo de cocina es Cocinando con Poquita en el Rincón de Sarita. Y en Instagram somos el Rincón de Sarita 84. En Twitter ya sabes que somos arroba guión bajo Rincón de Sarita. El grupo de repostería es el Rincón de Sarita Grupo de Apoyo. Y en TikTok ya nos encuentras como arroba el Rincón de Sarita. Yo me despido de ti. Te deseo un muy buen provecho. Y te recuerdo que aquí, en el Rincón de Sarita, si tenemos paciencia y ponemos mucha atención, todas nuestras recetas salen porque salen ahora también el arroz. Buen provecho. Adiós.